Precios coleccionables Garfield de Cinepolis Estos son los dos llaveros de peluche de la película Garfield que estará vendiendo Cinepolis con los personajes de Odie y Garfield y tendrán un costo de $180 pesos cada uno y se venderán a partir de este 30 de abril en Cinepolis junto a la bella palomera de Garfield que está increíble y con excelentes detalles. Su precio es de $380 pesos ya con tus palomitas clásicas sabor mantequilla así que ya lo sabes fanático ya estás bien informado para que no te quedes sin ningún coleccionable de esta bonita y tan esperada película de Garfield. Y bueno chicos esto sería todo por el video de hoy déjanos aquí abajo en los comentarios que te parecen estos padrísimos coleccionables la neta es que si están bien bonitos no te olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales porque tenemos mucho más contenido si te gusta nuestro contenido no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita adiós y Gracias por ver el video.